¡Estoy grabando! ¡Empezás tan mismo! Una improvisación libre. Dale, libre. Dale, que estoy grabando. Yo tengo una improvisación hamster. ¡Muy bueno! ¡Ey, son todos putos! Bueno, yo quiero hacer una reflexión porque yo digo, 11 del 11. ¿Quién del 11? Vení, Nico. ¿Vamos a hablar del 11 del 11? Vamos a hablar un poco sobre el 11 del 11. Que nos tapa las ideas. Se acerca el 11 del 11. No, hoy ya es peor. Ya es 11 del 11. Es hoy mismo. Y ahora están acercándose las 11. Son las 9.33. ¿Es un momento para entrar en cólera? No, no. En SIDA. Uy, una enfermedad mucho más grave. Porque van a venir los OVNIS. No se trata de OVNIS. Ni de entrar en cólera. Ni ninguna otra enfermedad peor. Y me parece que se trata... ¿De qué se trata? Yo creo que... Creo que es la Paz. De la Paz Bolivia. De la Paz coalina. De la Paz de uva. De la Paz armada. De la Paz ajera. De pasarela. De Paz al agua. De pasaporte. De paciencia. De Paz lechantín. De los Omnitorrincons. De los Omnitorrincons. Los Omnitorrincons. Los Omnitorrincons. O sea, cuando duerme... Cuando duerme un Omni, rincan o no rincan. Omnitorrincons es un animal. Turrincons es Turrincons. Ir a dormir. Ir a roncar en inglés. Ir a rinconar. Claro. Omnitorrincons. Ahí le... Ah, es cuando le retan al marciano. Le dicen... ¡Turrincons! ¡Turrincons! Claro. En el Hangar 52, por ejemplo, en Roswell, hay un Omnitorrincons. Le dijeron. Y ahí lo guardaron. Y ahí quedó. Y ahí están los secretos. Bueno, y hoy es que se abre el portal de ahí, entonces. El portal del lago. El portal del lago. Ah, hoy abre las puertas del portal del lago. Hoy abre las puertas del portal del lago. Y qué le podemos decir a todos aquellos escépticos, incrédulos y desagradecidos de los poderes místicos de la naturaleza. Yo pienso que... Hoy no se termina. Hoy el mundo empieza. Porque es uno, 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 uno. Claro. Totalmente hoy. Hagamos el once del once del once. Esto es el once del once. Para todos. Mirá, los unos míos tienen el uno. Ah, el uno. Los unos son de imprenta. Y a ver el cerín de abajo cómo lo hacen. Uno mantis. No, ahí ya tenés un patito. Claro. Hago el serif así. ¿Se ve? ¡Ay, ay, ay! ¡No me gusta tu serif! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, uno del uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!